Hola, ¿has oído alguna vez hablar de Tecarterapia o incluso directamente de Indiva Active? Es probable que hayas escuchado que cuando tienes algún problema, alguna lesión de algún tipo, esta es una tecnología que podrías llegar a utilizar para mejorar tus resultados o para mejorar todos esos síntomas que tienes habitualmente. Si has oído hablar y si no, si realmente estás interesado en saber cómo este tipo de tecnología, cómo Indiva podría ayudarte, este vídeo te va a ayudar porque voy a enseñarte cuáles son los efectos, las indicaciones y las contraindicaciones de Indiva Active. En primer lugar, te voy a explicar cómo funciona Indiva Active. Indiva Active no deja de ser una emisión de energía, vamos a hacer una transferencia eléctrica de alta frecuencia y vamos a utilizar dos posibles electrodos activos, un electrodo capacitivo y un electrodo resistivo, que los podéis ver aquí. Siempre va a haber una placa de retorno ya que es un circuito cerrado y la corriente va a pasar absolutamente en toda su profundidad, desde este punto hasta este punto, desde este punto hasta este punto. La diferencia entre un electrodo y el otro electrodo es la sensación térmica que vamos a tener. En función de lo que considere tu fisioterapeuta, según la lesión que tú tengas delante, de lo que te vaya a tratar, él es el que va a tener que decidir si será mejor tratarte con el electrodo capacitivo, con el resistivo, con los dos o cuál es su elección en cada momento. Aparte de eso, es importante que entiendas los efectos de Indiva Active. Siempre que tengas cualquier tipo de lesión, te vas a poder tratar. ¿Por qué? Porque aparte de esta transferencia eléctrica que te estaba explicando y de que puedes trabajar con un electrodo capacitivo y con un electrodo resistivo, es cierto que además podemos trabajar con temperatura y sin temperatura. Cuando estamos trabajando sin temperatura, vamos a poder acceder a todas aquellas lesiones más agudas en las que hay mucha inflamación, en las que hay mucho edema. Son lesiones que normalmente a veces no hay otra manera de abordarlas. A veces vas al médico porque te has dado un golpe, porque realmente tienes una gran inflamación y todo lo que puede hacer es darte algún tipo de medicación y hacer reposo. Con este tipo de tecnología, desde el primer momento, desde el momento cero, podemos empezar a hacer un tratamiento, ya que como te estaba comentando, no vamos a utilizar el calor. De esta manera vamos a tener un efecto analgésico, es decir, vamos a buscar disminuir el dolor, disminuir la inflamación, si tienes un edema, disminuir este edema. Va a haber un efecto de proliferación celular. ¿Qué significa un efecto de proliferación celular? Al final, lo que vamos a conseguir con el paso de esta corriente es generar más células sanas en la zona donde tú tienes esta lesión. Esto como consecuencia lo que va a hacer es que tu recuperación sea más rápida. De manera también consecuente, lo que vamos a conseguir es que tengas una mejor movilidad articular, de que tus músculos estén más relajados, que haya más elasticidad en tus tejidos y todo funcione de una manera más correcta. Por otro lado, si vamos a utilizar la sensación térmica, si tu fisioterapeuta considera que en el momento de tu lesión, porque ya es una lesión un poquito más avanzada o un poco más crónica, en ese punto vamos a poder aplicar temperatura. Cuando aplicamos temperatura vamos a tener, entre otras cosas, por ejemplo, un efecto más regenerador de la piel, vamos a tener la piel más hidratada, los tejidos más hidratados, más vascularizados. Al aplicar temperatura va a haber más riego sanguíneo en la zona y de esta manera lo que vamos a tener es un aumento de la oxigenación de los tejidos. La calidad de los tejidos va a ser más buena. Vamos a poder trabajar de una manera más cómoda y tu recuperación va a ser más rápida. Por otro lado también, y si pensamos un poco en el ámbito de la fisioestética, de la que más tarde os voy a hablar, también vamos a poder hacer una incidencia directa en los nódulos de grasa, por ejemplo, lo que vamos a llamar luego más tarde celulitis, por ejemplo, y vamos a poder también hacer un drenaje linfático. Todo lo que nos suponga un edema y que sea necesario drenar, con INDIVA también vamos a poder abordarlo de una manera muy eficaz. Dicho esto, teniendo en cuenta, como os he comentado, que esta es una tecnología en la que podemos trabajar de diferentes maneras, más a nivel superficial, más a nivel profundo, con un electrodo capacitivo resistivo, con temperatura o sin temperatura, vamos a poder tratar y abordar todo tipo de lesiones del sistema musculoesquelético, desde el momento más agudo hasta el momento más crónico. Eso significa que no solo vamos a poder hablar de un ámbito en concreto de la fisioterapia, sino que vamos a poder abordar diferentes campos. Uno de ellos, por ejemplo, y muy claro, son las aplicaciones que tenemos de INDIVA Active en el mundo del deporte. Como ya sabes, y seguramente si practicas deporte de manera habitual, puede ser frecuente, no debería, pero puede ser frecuente, que tengas algún tipo de lesión. Las lesiones más comunes y probablemente, o las has sufrido, has oído hablar de ellas, son, por ejemplo, la rutura fibrilar. Este es un tipo de lesión que con INDIVA es el tratamiento estrella, por decirlo de alguna manera, funciona muy bien, debido precisamente a lo que comentábamos antes. Hay esa vascularización, esa oxigenación, pero tenemos una formación de colágeno que nos va a ayudar a reducir esta rutura fibrilar que ha ocurrido mientras estabas haciendo tu práctica deportiva. Otro tipo de lesiones habituales son los esguinces, es decir, cualquier problema a nivel de ligamento en cualquier articulación de tu cuerpo. Vamos a poder tener también alguna lesión a nivel de tendón, las típicas tendinitis, las inflamaciones en los tendones. Y luego también vamos a poder tener, por último, una aplicación distinta. Cuando estamos hablando de la aplicación de INDIVA Active en el deporte, no tiene que ser únicamente si te has hecho una lesión, si tienes algún problema. En aquellos casos en los que te interese estar más preparado, ser más efectivo antes de la competición, vamos a poder hacer un tratamiento para que tu rendimiento sea mayor en el momento que tú luego vayas a hacer una práctica deportiva. De la misma manera, si has hecho ya un tratamiento precompetitivo, haces la competición y luego necesitas otro tratamiento para hacer una oxigenación de los tejidos, para eliminar toxinas, para drenar, en este caso también podríamos incidir de una manera muy importante. Vas a notar que después de una competición, si haces un tratamiento de este tipo, tus piernas van a estar más ligeras, te vas a sentir más cómodo y vas a recuperar de una manera más rápida. Otro ámbito en el que vamos a poder hacer un tratamiento con INDIVA Active es el ámbito de la reumatología. Ya sabes que cuando hablamos de reumatología estamos hablando de lesiones inflamatorias, sobre todo, como puede ser el dolor reumático. Es un dolor bastante incapacitante, es un dolor muy inflamatorio que acostumbramos a tener en articulaciones como las manos, los pies, puede estar en otros sitios, pero es una lesión muy invalidante. Aquí también, de nuevo, podemos utilizar este tipo de tecnología para reducir toda esta sintomatología. Por otro lado, podríamos también tratar esa lesión, esa patología tan conocida y que a medida que nos hacemos mayores, prácticamente todos vamos a tener en algún punto, que es la artrosis. Vamos a poder trabajar sobre los síntomas de este problema y lo que conseguiremos es reducir nuestro dolor, tener esta articulación más libre para poder trabajar y para poder utilizarla de una mejor manera, que tenga una mayor movilidad y así hacer que tengamos una mejor calidad de vida. Otro de los ámbitos que posiblemente no sabías en los que podemos hacer un tratamiento muy interesante y que es posible que no tuvieses ni idea que hay un tratamiento posible a nivel muscular, es el tratamiento ginecológico. Si alguna vez has tenido algún problema de este tipo o lo tienes, que sepas que es verdad, hay que ir al médico, hay que ver qué diagnóstico te hace, pero aparte hay otras posibilidades. A nivel de fisioterapia se puede hacer un trabajo que te va a ir muy bien, que te va a ayudar mucho. Estamos hablando de diferentes lesiones, diferentes patologías en la zona, como puede ser el dolor pélvico crónico, como pueden ser los vaginismos, estamos hablando de problemas, por ejemplo, y dolor en el momento de las relaciones sexuales, incontinencias, todos aquellos problemas que se pueden derivar de una situación postparto, como pueden ser cicatrices, musculatura que tiene muchas restricciones, en espasmo, bien, toda una serie de circunstancias que pueden afectar a nuestro suelo pélvico y que podemos tratar de una manera muy óptima con este tipo de tecnología. Por otro lado, vamos a poder hablar también de Indiva Active en la fisioestética. Cuando hablamos de fisioestética no estamos simplemente hablando de un tratamiento sobre una situación estética que estamos viendo, sobre una arruga, sobre una cicatriz, que sí que vamos a hacer este tratamiento, pero lo que vamos a buscar es hacer un tratamiento más profundo. Aquí el fisioterapeuta sí que es verdad que el objetivo final que vas a tener tú igual va a ser reducir tu celulitis, pero él lo que va a buscar es ayudar a todos tus tejidos a que tengan una mejor hidratación, una mejor vascularización, una mejor oxigenación. Vamos a intentar que todos los tejidos del cuerpo estén en una situación óptima de manera que como consecuencia tengan un buen resultado estético. En el campo de la fisioestética vamos a tener dos aplicaciones básicas. Por un lado vamos a tener las aplicaciones faciales y luego de las que os voy a hablar vamos a tener las aplicaciones corporales. Cuando estamos hablando de las aplicaciones faciales os podéis hacer una idea más o menos, pero vamos a tratar de manera interesante todo lo que es la piel, vamos a darle elasticidad, vamos a darle hidratación, vamos a tener una piel más tersa, sobre todo en aquellos casos debido al envejecimiento o debido a otros motivos como puede ser la exposición solar, que hace que la piel empiece a perder propiedades y tenemos como este decaimiento. Por otro lado, el tema de las arrugas también es importante, lo vamos a tratar y no solo eso, sino todas esas zonas en las que hay un poco de acúmulo de líquido como pueden ser las bolsas de los ojos. También ahí vamos a poder hacer un drenaje y vamos a poder tratar toda esta zona en conjunto. En cuanto a las aplicaciones corporales vamos a poder tratar la celulitis, es decir, esa zona en la que la grasa se ha distribuido de una manera anómala todos los estadios de la celulitis. Vamos a poder tratar también la flacidez después de cualquier tipo de situación como puede ser un posparto, por ejemplo, muchas veces la piel queda en un estado que no es el que debería estar, diferente al que estaba antes del embarazo, por ejemplo, la piel pierde propiedades y tenemos esta pérdida de tono, esta flacidez. En estos casos también con la temperatura, con la corriente Indivactive vamos a poder tener unos resultados muy positivos. Siempre que hablemos de nuevo, como ya os he dicho anteriormente, de edemas o de cualquier tipo de inflamaciones, vamos a poder hacer un drenaje a través de la tecnología Indiva con la corriente que va a pasar a través de nuestro cuerpo. Y por último, en este campo sí que comentaros y es muy importante que siempre que tengamos una cicatriz y puede ser en el caso del posparto, será muy interesante empezar a tratarla desde el momento cero. Cuanto antes empecemos vamos a poder evitar esas restricciones, esos queloides, esos problemas que hacen que luego la movilidad del tejido no sea el correcto y si empezamos a trabajar pronto evitaremos estos problemas y entonces luego la cicatriz va a tener una calidad mucho mejor a la que podría tener si no le hubiésemos dado un tratamiento. Si no has tratado en el primer momento y tienes una cicatriz crónica también se va a poder hacer un tratamiento para ayudar a esta calidad de los tejidos. Bien, por último voy a comentarte las contraindicaciones de Indiva Active que vas a ver que son muy poquitas, las contraindicaciones absolutas más importantes que tenemos son el marcapasos y los implantes electrónicos, el embarazo y la tromboflevitis. A partir de aquí puedes ver en la pantalla alguna otra contraindicación que es básicamente una precaución como los déficits de sensibilidad o alguna infección. Aquí simplemente hemos de tener cuidado con la zona que estamos tratando. Bien, espero que te haya gustado este vídeo, que la información te haya sido útil y que ahora después de haberlo visto seas capaz de entender un poquito más cómo Indiva Active esta tecnología puede ayudarte en aquellos casos en los que tengas una lesión. De la misma manera te invito también a que mires y consultes otros vídeos sobre esta tecnología, sobre Indiva o sobre cualquier tipo de información aquí en nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!